¡Hola a todos, queridos lectores! Hoy os traigo un vídeo un poco diferente porque, bueno, hace mucho tiempo yo tenía una sección aquí en el canal que era, bueno, una sección que hace mucha gente, que era el TBR o el TuviRid o las lecturas que quiero hacer a lo largo del mes y estuve haciéndolo durante bastante tiempo La cosa es que luego llegó un momento en el que dejé de hacerla hace mucho, mucho, ¿vale? Y se me ocurrió hace poco que podía hacer un vídeo en el que os enseñara todos los libros que me propuse leer en toda esa sección y que nunca llegué a leer Y eso es lo que vamos a hacer hoy Así que voy a empezar por los que iba a leer en digital y luego ya paso a los que tengo físicamente que son unos cuantos Empiezo por... bueno, os iré poniendo fotos, ¿vale? Empiezo por La caricia del verdugo de Alejandro Feito Un libro que me envió el autor para que lo leyera y la verdad es que me da mucha pena no haberlo leído pero es que tampoco era mi tipo de lectura Fue el primer autor que se puso en contacto conmigo para que leyera su libro y me hizo mucha ilusión pero luego lo leí... bueno, leí mucho del libro pero la verdad es que... aunque me parecía que estaba muy bien escrito era de tema de mafias y cosas así y es que no es para nada mi tema o sea, si os gusta el tema os recomiendo muchísimo el libro porque de verdad yo lo que leí me pareció que estaba súper bien escrito súper bien explicado pero es que... no era para nada el tipo de libros que yo suelo leer y llegó un punto que se me hizo muy, muy, muy pesado seguir y durante meses me insistía a mí misma en plan Alba, léelo que te lo ha enviado el autor, tal cual y de verdad me siento súper mal por no haberlo leído pero es que me fue imposible continuarlo ya llega un punto que dije si es que en verdad ya no me acuerdo de nada así que el primer puesto se lo lleva este libro que ya digo, si os gustan los libros de mafias y así realistas y tal muy guay, ¿vale? os lo recomiendo mucho Continúo por La historia interminable de Michael Ende portada este libro, bueno, es el libro favorito de muchísima gente y yo tenía mucha curiosidad porque además la película cuando yo era pequeña pues me gustaba bastante y dije un día me lo voy a leer y bueno me puse con él y vamos, casi, casi me lo acabé o sea, me quedé como a 100 páginas de terminarlo y me estaba encantando lo que pasa que es verdad que llega un momento en el libro que para mi gusto el libro debería haber acabado y sin embargo el autor todavía lo alargó 100 páginas más y entonces yo intenté leer toda esa parte que para mí ya sobraba y es que de verdad que yo decía es que no me apetece no me apetece nada leer esto o sea, no me interesa ya yo quería que se hubiera acabado así que bueno, pues se quedó ahí a medias también bueno, a medias a mucho más de medias es que ya os digo lo tenía casi acabado pero es que no pues que no que no que no me estaba gustando ya esa última parte y al final pues lo dejé lo siento mucho por los que adoran este libro pero de verdad que es que no fui capaz yo supongo que en algún momento me pondré y o bien me lo releeré entero o bien me terminaré el libro y ya está porque en verdad me acuerdo bastante bien de como se quedó la cosa claro, pero eso es ahora a lo mejor de aquí a 5 años que sea cuando me ponga a acabarlo pues no, no pero bueno no descarto que en el futuro pues eso lo vuelva a leer o lea lo que me queda o algo así y ya el último del que os voy a hablar que es digital es Cazadores de sombras Ciudad de los Ángeles Caídos de Cassandra Clare bueno, esto ya lo he dicho muchísimas veces me apunté a una lectura conjunta en la que íbamos a leer la saga entera y yo leí los tres primeros libros y el primero de los orígenes que fue una de mis peores lecturas del año y en ese momento decidí abandonar la saga porque de verdad que es que ese libro no me gustó nada y claro el siguiente era Ciudad de los Ángeles Caídos y yo ya me había propuesto leerlo porque claro en principio cada libro se leía en un mes entonces yo ya me propuse que al mes siguiente en plan terminarme el primero de los orígenes y leerme el de los Ángeles Caídos y claro pues nunca llegó a ocurrir y ahí lo tengo todavía este en algún momento lo voy a leer porque de hecho últimamente tengo ganas digamos de alguna manera de continuar con la saga de Cazadores de Sombras entonces seguramente lo haga seguramente y claro pues me tocaría este que es el cuarto de la saga así que pues si lo leo ya lo veréis por ahí por mi blog pero bueno en su momento me lo propuse y hasta el día de hoy no me lo he leído continúo con un libro que ya es prácticamente un meme entre mis amigos que es Battle Royale de Koushun Takami porque tengo un amigo que siempre me dice que a ver cuando me leo de una vez Battle Royale porque me he propuesto leer este libro muchas veces pero nunca termino de leerlo y bueno pues eso ya es una broma nuestra ¿sabéis? y efectivamente me lo propuse hace mucho tiempo de hecho hace poco casi casi me pongo a leerlo y al final me empecé a leer otras cosas siempre me pasa igual no sé qué pasa con este libro tengo muchas ganas de leerlo pero siempre cuando llega el momento me pongo con otro así que no sé en algún momento lo leeré obviamente le tengo muchas muchas ganas porque tengo mucha curiosidad pero de momento aquí sigue esperando a que lo lea el siguiente es El camino de Miguel de Libes que es un libro que me recomendó mi novio me propuse leerlo para un reto de lectura si no recuerdo mal y bueno no fui capaz ya le quité el marcapáginas hace tiempo porque no pensaba terminarlo tiene una frase marcada y todo pero es que de verdad me pareció aburridísimo ¿vale? o sea no sé cuánto leí no me acuerdo siquiera no sé si leería a lo mejor 30 páginas o algo así y dije madre mía es que esto es un coñazo así que al final pues ahí se quedó y de hecho este ni siquiera creo que lo llegué a leer nunca podría pasar pero de momento no entra en mis planes y los siguientes os van a sonar porque de hecho llevo dos años proponiéndome leer esta saga a lo largo del año y todavía no lo he hecho y son Percy Jackson y el ladrón del rayo y Percy Jackson y el mar de los monstruos de Riffra Jordan en este caso son los dos primeros de la saga porque en el tibial yo enseñé estos dos porque me los iba a leer no recuerdo si es que me llevo a Plasencia y me los llevé en plan a ver si me los leo de una vez algo así me suena pero en fin que no todavía no ha ocurrido pero ya sabéis que le tengo muchas muchas ganas a esta saga y de hecho eso es que uno de mis propósitos de este año es leerme la saga antes de que acabe el año todavía no la he empezado vale pero me leeré la saga en algún momento obviamente en este vídeo no podía faltar Harry Potter y la Orden del Fénix TJK Rowling que como sabéis llevo mucho tiempo leyéndolo o sea como unos dos años hace poco le metí un buen empujón y me queda ya esto pero bueno pues ahora mismo me he metido en dos lecturas conjuntas al mismo tiempo y no tengo tiempo para dedicarle a este libro pero tengo la esperanza de terminarlo este año de verdad de hecho es que mi idea porque me apunta a una de las lecturas conjuntas y mi idea era terminarme este libro y después ponerme con la lectura conjunta pero de repente vi que estaban organizando una lectura conjunta de la quinta ola y me metí también porque tengo la trilogía desde hace mucho tiempo en mis estanterías y me apetecía muchísimo leerla además es que me gustan mucho las lecturas conjuntas y eso ahí estoy entonces claro ahora no puedo dedicarme a este porque tengo que terminarme la quinta ola antes de que acabe el plazo para leer la quinta ola o sea en plan el primer libro para ponerme con el libro de la otra lectura conjunta que es bastante gordo y avanzar todo lo que me sea posible antes de que empecemos a leer el segundo libro de la trilogía que es El mar infinito sabéis ¿no? mi complicación de la vida si es que soy masoca pero en fin por culpa de eso este le tengo parado otra vez una vez más de hecho es que me lo he estado llevando hasta el trabajo en plan no no esta es mi lectura ¿sabéis? pero no hay manera me queda nada voy por la página 730 me queda nada algún día lo acabaré y el último libro ya que os voy a enseñar es La segunda vida de Britannert de Stephenie Meyer que es como una historia corta de la saga Crepúsculo y me lo empecé ya le quité el marca páginas también me lo empecé y todo tiene la letra super grande pero la verdad es que no me estaba pareciendo nada interesante y al final opté por dejarlo porque no me estaba apeteciendo nada leerlo y la verdad es que ya no sé si lo voy a leer o sea lo compré bueno se lo regalé a mi novio porque la saga Crepúsculo que tenemos que está aquí atrás es suya de hecho ay que difícil es suya de hecho y solamente le faltaba este libro y entonces dije pues se lo regalo y ya de paso también lo leía yo pero ya os digo no sé de momento no lo he leído y de momento no me apetece ponerme con él no sé si en un futuro a lo mejor pero realmente como no es necesario para la saga es muy 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 posible que nunca lo llegue a leer y ya está estos son como mis eternos pendientes me los propuse leer hace es que de verdad no sé cuándo dejé la sección quizá hace dos años y ahí siguen sin ser leídos a ver en mi defensa diré que muchos de los libros que me propuse leer sí que los leí quizá no en el mes en el que me lo propuse pero a lo largo de todo este tiempo que he estado sin hacer los vídeos del tibiar pues sí me los he leído pero claro son muchos y al final pues yo que sé ya hago una nueva la estantería y digo madre mía qué ganas de leármelo y me pongo con ese y en fin esto es una bola que crece y crece y crece y aquí estamos todavía con esos libros por sin leer que no pasa nada tampoco ¿sabéis? no pasa nada si no tengo prisa si tengo mucho tiempo y tengo muchos libros para leer así que en algún momento caerán me encantaría saber cuáles son vuestros eternos pendientes libros que lleven muchísimo tiempo bueno a ver libros que llevan muchísimo tiempo en mis estanterías muchos ¿vale? una cantidad vamos que no podría haber hecho un vídeo solo de eso porque se hubiese quedado eternísimo pero me refiero del tipo como los míos que os los habéis propuesto leer una o varias veces y nunca llegáis a poneros con ellos de ese tipo ¿tenéis alguno en vuestras estanterías? y me despido ya queridos lectores por uno de estos dos lados os dejo un vídeo relacionado con este que os puede interesar y como siempre os digo si os ha gustado el vídeo dadle like suscribiros si aún no lo habéis hecho y nos vemos en el próximo chao